Buenos Días Gracias por continuar con nosotros. Ahorita vamos a hablar un tema que para las personas que practican el ciclismo, pues yo creo que se van a sentir identificados. Estamos hablando sobre el caso de la circulación de ciclistas en la carretera, pues los riesgos que corren sobre todo para aquellos que salen en la mañana para hacer su recorrido, hacer su ejercicio. Pues el problema que vemos ahorita son los accidentes, como muchos ciclistas han sido víctimas, algunos han sufrido, han sido víctimas, ya decíamos, del accidente y algunos han fallecido. Pero pues para ellos tenemos a Marvin Orlando Jarkin y también a Francisco González. Ellos son ciclistas de Crisis Bites. Pues ellos nos van a hablar un poco sobre cuando se manejan ellos en la carretera, la circulación, los riesgos que ellos corren en la carretera, en los diferentes lugares. Pues no solo aquí en Managua, sino en las diferentes carreteras de todo el país. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros estamos acá porque queremos pasar el mensaje, verdad, de lo importante que es conducir de manera adecuada en la carretera. En esto veníamos hablando, pues que, por ejemplo, no se trata solamente de la cortesía de parte del conductor, sino también que hay una responsabilidad de parte de los ciclistas al transitar en la carretera. En la carretera, obviamente, existen mayores riesgos, hay vehículos más pesados, mayor velocidad de los vehículos. Entonces, como una regla básica es que los ciclistas siempre deben ir a la derecha. Esto es algo que en las redes sociales, que ahora se puede expresar más, se quejan muchos conductores. Porque muchos ciclistas, tantos ciclistas estamos hablando, pues en este caso vamos a hablar del gremio como deportivo, el gremio recreativo, que no siempre van a la derecha. A veces se van ocupando todo el carril o incluso hemos visto algunos que hasta se pasan el carril contrario cuando van en grupo. La regla siempre es ir a la derecha en estos casos. También hemos visto un tema con el aspecto de los vehículos escoltas. Hace un poco, compartimos un video ahí en la página y pues dio de que hablar bastante al respecto. Ya que los vehículos escoltas, pues es una cuestión de discusión. Porque entendemos que muchas personas ocupan los vehículos escoltas, tanto ciclistas como las personas que salen a correr o los runners, que le dicen. Por un tema de seguridad. Seguridad en diferentes aspectos. La parte de la delincuencia, ante un accidente de tránsito o algunas mujeres incluso ante el acoso sexual que puede existir en el camino. Pero no se hace adecuadamente porque algunas personas comentaban que estos vehículos escoltas que van lentos circulan incluso en horas pico en una carretera más allá. Entonces eso, solo de imaginarlo, es un gran problema al respecto. Ahorita recientemente, hablando un poquito sobre la parte de las estadísticas que nos estabas mencionando de los accidentes de tránsito. No hemos terminado el año y ya este año repunten accidentes de tránsito. Andamos en 47 accidentes que involucran a ciclistas, accidentes de tránsito que involucran a ciclistas. Entonces, uno más de lo que ya se finalizó el año pasado, 2022. Entonces, hay probabilidades pues que, bueno, ya de por sí, ya pasó el récord, ¿verdad? Y siga creciendo. Esperemos que no, pero es lamentable en ese sentido. ¿Te imagino que estas estadísticas también son parte de que la mayoría son víctimas, podríamos decir, en la mañana? Hay de todo. Porque... ¿Es tarde entonces? Sí, porque en la noche sucede que hay ciclistas que, bueno, en este caso son ciclistas que ocupan para transporte, para su trabajo, ¿verdad? Y van de noche y no llevan luces o no llevan casco. Ese es un caso. También hay accidentes que han ocurrido de día. Pero desde ese aspecto, en su mayoría son gente que lo ocupa para trabajo. En el caso suyo, digamos, ¿qué recomendaciones le da? Pues ya está dando cifras de cuántas víctimas hay, pues, por los mismos accidentes de tránsito. Puede ser imprudencia, como él dice, se cruzan de un lado, debería de ir a su derecha. En este caso, ¿qué recomendaciones usted da a las personas que se dedican a este deporte? O utilizan, digamos, el ciclismo para poder movilizarse también, como él decía, ir a su trabajo, a los diferentes lugares. Pues muchísimas gracias por el espacio y definitivamente que es un tema de coexistencia. Las recomendaciones, pues, son valederas para las personas que circulan en vehículo, como los que vamos en bicicleta. Pues, como lo dice aquí mi compañero, pues, mantenerse siempre en bicicleta a la derecha, muy importante. Adicionalmente a esto, pues, siempre utilizar equipo de protección, guantes, casco, luces y, de ser posible, pues, un chaleco reflectivo. Es importante hacernos notar. Y esto, pues, permite minimizar y hacer que el vehículo, pues, pueda notar más que vamos en la vía. Y creo que de esa manera hay mucha más posibilidad de prevenir los accidentes. Uno como ciclista, pues, tiene que andar siempre a la defensiva y cuando digo defensiva es para proteger. Porque un vehículo son dos toneladas de peso de metal y un ciclista, pues, prácticamente va sin esto. Así es, y vemos cómo en los departamentos esto ha tomado fuerza para los que van a trabajar, sobre todo los que son del sector de Zona Franca. Utilizan bastante este medio para poder movilizarse. Sabemos que salen muy de mañana, pero siempre tienen que llevar, digamos, esa precaución, salir con tiempo para evitar esos tipos de accidentes. Sí, algo que también estaba un poco curioso de parte de las estadísticas que estábamos sacando es que, algo inusual, este año el departamento que ha repuntado es Nueva Segovia. Un departamento que en estadísticas anteriores aparecía abajo. De estos accidentes que te contaba son 11 accidentes reportados en Nueva Segovia. Hubo un mes en que casi su mayoría fueron solamente de este departamento. Una de las causas a veces puede ser el conducir en estado de ebriedad. Y en estado de ebriedad no estoy, realmente estoy hablando del conductor que atropella, sino también de algunos ciclistas. Por otra parte, también tiene que ver el desperfecto mecánico en la bicicleta. Esto es, también hay una recomendación, pues, de que las personas revisen el estado mecánico de su bicicleta o cualquier transporte para evitar este tipo de accidentes. Igual, pues, esto no nos ponemos tampoco que sea un peligro completo andar en bicicleta. Tiene sus riesgos como en cualquier vehículo, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, pues, que es inevitable que la bicicleta a uno es más vulnerable ante un accidente. Ahora, en este caso, digamos, ustedes recomiendan tal vez al ciclista evitar también pasar por lugares o por las carreteras, si hay opciones, digo yo, donde, pues, pasan vehículos demasiado pesados. ¿Se puede evitar, si están esas opciones, de desviarte por otra calle y no, pues, pasar meramente por ahí para evitar algún accidente, digamos, por la velocidad que lleva el vehículo? Definitivamente. Cuando estamos hablando de un ciclismo deportivo, pues, uno tiene la opción para buscar rutas o trayectos donde el riesgo sea el menor posible. Sin embargo, si lo ves desde el punto de vista de como un medio de transporte, en ese momento, si yo voy a trabajar y la zona franca me queda a tres, cuatro kilómetros, definitivamente no tengo opciones de ruta. Entonces, creo que ahí es un asunto de precaución de las dos partes, tanto el ciclista como el vehículo, pues, es una vida. Al final no es una bicicleta, es una vida la que va en la ruta. ¿Se deberían de crear, digamos, más vías adecuadas para el ciclista también en las diferentes calles? ¿Debería de haber eso? Pues, créeme que eso es algo que está pasando a nivel mundial. En muchas partes del mundo el tema de la ciclovía se dan y estos espacios sirven para coexistir. Sin embargo, creo que Nicaragua en sí, aparte de que es un país muy bonito, las carreteras están en muy buenas condiciones, creo que se da el espacio. En este momento se da el espacio. Lo que hay que hacer es que cada persona, tanto el ciclista como el vehículo, tenga conciencia uno del otro, saber cómo existir, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una buena manera. Y si todos estamos conscientes de a dónde vamos y cómo vamos, nos va a ir mejor a todos. Bueno, ya para finalizar ustedes, ¿qué recomendaciones brindan a todos los ciclistas, a los conductores también, que se movilizan en las diferentes calles para evitar esos accidentes que a diario los vemos en las diferentes partes del país? Bueno, siempre hemos estado hablando de lo que es la conciencia, la educación vial, que hay que tenerla. Pero aquí también entraría en juego algo que se llama la cortesía. Y esta cortesía es de ambas partes, es mutua. Porque no solo se trata de que vengamos aquí a victimizar, como ciclista, a victimizarnos, sino que también a veces nosotros no andamos todo el tiempo solamente ocupando una bicicleta. También tenemos que verlo desde una perspectiva como conductor de un vehículo más pesado. Entonces, tenemos que ser conscientes de ese aspecto. Y lo básico también siempre como ciclista, ocupar el casco, ocupar siempre las luces de noche y todo aquello, pues también respetar ir a la derecha siempre. Que no cuesta nada hacer una fila india cuando vamos en grupos más grandes. Bueno, y en el caso de ustedes, ¿tienen algún número para alguien que tenga alguna duda, algún ciclista, para que les den recomendaciones? Sí, nos pueden escribir al 85-53-9696. Allí nos contactan por WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema. Nosotras sí nos vamos a una pausa comercial. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.